Hola hola mis chicas, guapas, como están? Bienvenidas una vez más a su canal de moda. En esta ocasión les compartiré muchas ideas de outfits juveniles combinados con jean y blusas blancas de moda 2022. Sabemos que estas prendas son un clásico de nuestro armario que quizás la mayoría tengamos un par de estos jeans y un par de estas blusas básicas que hoy en día se pueden encontrar en muchísimos estilos. Aquí les dejo variadas ideas de cómo las pueden llevar de manera correcta tanto para ocasiones casuales y también para esas ocasiones elegantes. Espero y estas ideas les puedan gustar muchísimo. Si fue así por favor podrías regalarme un like. También si te gustó este vídeo lo puedes compartir en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Las blusas en color blanco y los jeans son un clásico de nuestro armario. Hoy en día este tipo de blusas los puedes encontrar en diferentes diseños tanto con manga y escote. Al igual los jeans se pueden encontrar en muchos colores. Aquí les dejaré muchísimas ideas para que les puedan servir de inspiración, de cómo las pueden llevar de muchas maneras con diferentes estilos de calzado como ser con tacones, con sandalias y hasta con tenis. Estos outfits son muy juveniles y cómodos a la vez. Los dejo que disfruten de este vídeo. Cuéntame ahí abajito si te gusta este tipo de outfit y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho.